...dejando ahora en septiembre con una delegación a participar en la ExpoCru, en el hermano país de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Estamos también pensando y hablando con el gobierno de la provincia para hacer la semana, primera vez que sería en Jujuy, la semana del comercio exterior en la provincia de Jujuy, en el mes de noviembre sería otra cosa muy importante para que podamos contar. Con respecto a la relación con Bolivia, la posibilidad de ampliar los pasos fronterizos, ¿habría una ruta nueva? ¿Ustedes creen que también ese es el panorama que se debe abrir? Sí, sí, y siempre la relación hace nosotros muy poco con el ingeniero Villafaña, el secretario de la Cámara, estuvimos en Cochabamba, también con la Cámara de Industria, estuvimos en Santa Cruz con la gente del CEIBA, estuvimos reunidos también con el cónsul de Argentina en Santa Cruz de las Sierras y la idea es intensificar los lazos, incentivar los pasos. Gracias por ver el video.